¡Muy bien, Jardez! ¿Te ha quedado claro el trabajo de hoy? ¡Ajá! Por supuesto, ir a recoger mi azada e ir a cosechar los cultivos del este. ¡Perfecto! Así que... Eh... Un momento, ¿eso qué es? Eh, Mauricio, una cosa. ¿Por qué ha aparecido un cubo de obsidiana al lado de mi casa? Eh, Jardez, yo que tú no me centraría en eso. Vete a trabajar y ya está, ¿vale? Eh, vale. Ok, voy a por mis cosas. Es muy raro. ¿Por qué Mauricio no quiere que sepa qué es eso? A ver, a lo mejor solamente son bloques de obsidiana que han dejado por aquí, ¿no? Pero es muy extraño. ¡Espérate! ¿Por qué hay puertas de hierro aquí? ¡Un momento! Me da a mí que está escondiendo... ¡Uuuuh! Espera un momento, ¿por qué hay cultivos dentro de este bloque de obsidiana? Algo está pasando aquí raro. A ver, me gustaría entrar dentro de este cubo, pero están estas puertas de hierro. No puedo entrar. Muy bien, vale. Creo que sería buena idea. En vez de ir a recoger esa azada, coger un pequeño piquito que tengo guardado en mi cofre. Así podríamos romper las puertas de hierro y averiguar lo que hay ahí dentro. A ver, por ahora parece ser que son simples cultivos, pero me pregunto yo. De normal cuando pasan estas cosas, tiene que haber algún secreto más escondido ahí dentro. Así que mirad, voy a ir a buscar mi pico, a ver dónde lo tengo. Creo que estaba en este cofre. ¡Perfecto! Vamos a llevarnos el piquito y vamos a tener cuidado, ¿ok? Voy a intentar colarme dentro de ese cubo sin que los aldeanos me vean. Aunque va a ser un poco difícil porque están justamente aquí delante. Así que mira, vamos a aprovechar que Mauricio esté mirando al otro lado. Vamos a venir rápidamente y vamos a picar esto con cuidadito. Ahí está, vale, lo quitamos. ¡Uuuuh! Vale, vale, esperar. Voy a dejar la puerta aquí colocada y así parecería que no hemos entrado. Este es el crimen perfecto. ¡Jejeje! Muy bien, por ahora parece ser que estos cultivos son completamente normales. Pero claro, hay cosas aquí que no pintan muy bien. Como por ejemplo, si os habéis fijado hay varios cultivos que ya están quitados. Es como si alguien hubiese venido a recogerlos. Pero claro, fuera de este cubo no hay ni una sola palanca ni botón que permita abrir esas puertas. Y romper las puertas de hierro, como yo he hecho, no tiene mucho sentido. Ya que si algún aldeano viniese aquí a cultivar sería bastante perdida de tiempo. Además me pregunto yo, ¿por qué hay cultivos aquí si ya tenemos muchísimos fuera de la aldea? O sea, mirad. Y es solamente viendo por esta puerta podemos ver todos los cultivos que hay allá afuera. Así que me da a mí que dentro de este cubo puede haber algo más escondido. A ver, vamos a buscar deteñidamente, ¿vale? Vamos a ver si hay alguna entrada secreta por algún lado. A lo mejor por aquí hay alguna trampilla o algo así. Bueno, en verdad creo que estoy delirando un poco, la verdad. Yo que sé, a lo mejor es cosa de los aldeanos que quieren hacerse un cultivo por aquí y ya está. Un momento, espérate. Eso de aquí es una trampilla. ¡Oh, ya decía yo! ¡Tenía razón! Un momento, espérate. Voy a tener cuidado. Voy a plantar los cultivos, no vaya a ser que la gente luego se dé cuenta. Porque si alguno de los aldeanos se entera de que he entrado aquí me van a echar el puro. Pero bueno. Vamos a ver, ¿dónde llevará esta trampilla de aquí? Vamos a bajar con mucho cuidado. Y vamos a cerrarla. Cuando empiezan los cultivos hay bloques de obsidiana que impiden el paso a cualquier otro lado. Y si bajamos por aquí... ¡Eh! Un momento, ¿esto qué es? ¿Por qué hay un cuadro aquí? Parece ser como si fuese el exterior o algo así. Es bastante turbio. Y a ver, ¿qué pone en este cartel? Recuerda aguantar. Pronto estarás curado y te sacaremos. ¿Qué? Un momento, ¿cómo que pronto estarás curado y te sacaremos? Esto no tiene sentido. ¿A quién se refieren cuando dicen sacaremos? A lo mejor significa que hay alguien por aquí abajo. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Una cosa. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí abajo? Eh, hola, amigo. Eh, tranquilo, no me tosas en la cara. ¿Qué te pasa? Tienes un color bastante raro para ser un aldeano. Eh, sí, es que me encuentro un poquito mal. Ah, sí que tú eres el aldeano del que habla el cartel. Pero una cosa, ¿qué haces aquí abajo? ¿Es acaso porque estás enfermo o algo así? Sí, tengo una enfermedad bastante rara. Y los aldeanos me encerraron aquí porque querían buscar una cura. Ah, vale. Ahora todo tiene sentido. Vale, ya estoy empezando a resolver las piezas del puzzle. Pero claro, me pregunto yo, ¿qué tan rara tiene que ser tu enfermedad como para que te encierren aquí dentro? Pues la verdad es que no lo sé, pero yo por si acaso voy a quedarme aquí dentro. A ver, vale, lo entiendo. Pero una cosa, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Pues llevaría alrededor de cinco días. ¿Qué? ¿Cinco días? ¿En serio? ¿No me he dado cuenta de que estaba este cubo de obsidiana antes? Ay, Dios, tengo que ponerme gafas. Últimamente me está afectando mucho la vista. Pero espera un momento, no tiene sentido. De normal los aldeanos habrían encontrado cualquier cura para ti. Pero están tardando mucho más de lo normal. Tengo una idea. Escúchame, quédate aquí, ¿vale? Voy a ver si yo puedo construir alguna poción que te pueda curar de esta enfermedad rara. ¿En serio harías eso por mí? Por supuesto, tú tranquilo. No tiene sentido que hayas pasado tantos días aquí abajo. Es bastante inhumano, así que no te preocupes. Tú quédate aquí tranquilito, acuéstate en la cama o lo que sea. Que yo ahora voy a venir y te voy a traer la cura. Muy bien, gente, pues ya tenemos el objetivo de hoy. Vamos a intentar curar la enfermedad de este aldeano. No sé qué tan extraña será esa enfermedad como para que los aldeanos quieran encerrar a este. Pero igualmente no me voy a preguntar. Voy a salir por aquí y voy a dejar la puerta perfectamente colocada. Vale, parece ser que Mauricio el resto se ha ido, así que tenemos vía libre. Muy bien, vamos a ir a mi casa rápidamente. Vamos a recoger unos cuantos objetos de pociones que me he guardado. Ya que no sé si os acordáis, pero en uno de los vídeos anteriores curé a toda la aldea de un virus zombie. Así que podría intentar curar la enfermedad de este aldeano bastante fácil. Así que mirad, vamos a colocar todo lo que necesitamos para crear las pociones. Lo primero de todo va a ser poner este pequeño baúl por aquí. Aunque bueno, realmente es un caldero, pero en fin, da igual. Y ahora vamos a colocar este cubo de agua por aquí. Y ahora que ya tenemos el agua por aquí, vamos a recoger estas tres botellas de cristal. Ahora necesitamos llenarlas por completo de agua. Y ahora ya tenemos las botellas completamente llenas. Pero claro, necesitamos el aparato que nos permitirá crear las pociones. Así que mirad, lo recogemos por aquí y vamos a colocarlo aquí encima, por ejemplo. Muy bien, ahora solamente tenemos que colocar esas tres botellas por aquí. Y ahora necesitamos recoger los objetos necesarios para poder crear la poción definitiva. A ver, no recuerdo bien qué objetos podríamos utilizar para crear la poción curativa. Así que voy a ir un poquito improvisando, seguramente no pasa nada. Vamos a colocar esto por aquí. Y vale, ya tenemos la energía necesaria. Ahora tenemos que pillar cualquiera de estos objetos. A ver, ¿cuál nos podría servir? ¡Ah, claro! Y en ese sentido, el ojo de araña podría curar esta situación. Aunque espera un momento, no. Este ojo de araña podría envenenar a nuestro aldeano mucho más fácil. A ver, necesito pensar en otro objeto. ¡Oh, esperar! ¡Ya lo tengo! Creo que podríamos encontrar otra cosita que sea bastante más sana. Como por ejemplo esta seta de aquí. O sea, pensarlo. Super Mario se suele comer estas setas de normal. Y ese tío tiene muchísimos poderes. Así que podríamos aprovecharla. Así que no se hable más. Vamos a utilizar esta seta de aquí. Y vamos a crear la poción curativa definitiva. ¡Y perfecto! Ya tenemos las pociones casi terminadas. Ahora solamente nos haría falta recoger un poquito de caña de azúcar. Ya que no sé si lo sabéis, pero las botellas en este estado no podemos dárselas al aldeano. Necesitamos recoger azúcar para convertir esas pociones normales en pociones arrojadizas. Así que mirad, vamos a venir por aquí atrás. Y vamos a recoger estas cañas de azúcar. Ahora vamos a convertirlas en azúcar normal. Y ya está. Solamente nos hace falta colocar esto por aquí. ¡Y fuámbala! Ya las tenemos por aquí. Poción de corrosión. ¿Qué? Vaya nombre más raro para una poción curativa. Pero bueno. Vamos a recogerlas todas y vamos a dárselas a ese aldeano. Tranquilo, amigo mío. Porque Jardes de la calabacita va a venir a ayudarte. Vamos a colocar de nuevo la puerta y vamos a ir por aquí abajo. ¡Hola, amiguito mío! ¿Cómo estamos? ¡He vuelto! ¡Oh, genial! ¿Ya tienes la poción curativa? Por supuesto, aquí está. Así que no te preocupes que aquí viene, ¿vale? ¡Oh, gracias! Muchas gracias, de verdad. No sé cómo acarecértelo. Tranquilo. A cambio me podrías dar todas las esmeraldas que tengas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué trafieres? No te preocupes. Venga, vamos allá. ¡Oh, Dios! A ver, ¿cómo te encuentras? Eh, pues la verdad es que no muy bien. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no te encuentras bien? No tiene sentido. Esta poción de corrosión debería poder haberte ayudado. ¿Qué? ¿Cómo que hay corrosión? Sí, exacto. Corrosión no es un tipo de curación o algo así. ¡No, idiota! ¿Cómo has podido haber eso? Oye, una cosa. ¿Por qué no paras de toser? ¿Le está pasando algo raro? ¡Oh, la mierda! ¿Qué? ¡Ah, ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha pasado al aldeano? ¡Ay, la he fastidiado, la he fastidiado! ¡Me cago en la madre! Espera un momento. Ese aldeano me ha recordado muchísimo al aldeano parasito que nos encontramos hace mucho tiempo. ¡Ay, no, no, no! Espérate, espérate. Yo me voy de aquí. ¡Que como esa cosa me toque me mata! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¿Por qué hago estas cosas? ¡Jardez, ¿qué haces aquí? ¿Y acabas de salir del cubo de obsidiana? ¡Te dije que no entraras! ¡Ah, sí, sí, sí! Perdona, perdona, Mauricio. Pero es que había un aldeano enfermo ahí dentro. Y yo pensaba que podía salvarlo. ¿Qué? ¿Cómo que pensabas que podía salvarlo? No habrás hecho nada, ¿verdad? Eh, sí. Bueno, he creado esta poción. Que se llama poción de corrosión. ¡Ah, ¿cómo que poción de corrosión? ¿Estás loco? ¿Qué, qué? Pero ¿qué pasa? Yo pensaba que esta poción podría curarle. ¡No, idiota! Esa poción hace que las enfermedades vayan mil veces más rápido. Pero, espera, espera, espera. Un momento, un momento, Mauricio. No entiendo. ¿Qué crees de enfermedad tenía ese maldito aldeano para haberse convertido en eso? Jardes, ese aldeano le mordió un parásito hace unos días. Y estábamos intentando buscar alguna cura para poder salvarlo. Pero ahora lo has fastidiado todo. Ay, vale, vale, vale. Lo sé. Pero bueno, no pasa nada. Habrá alguna manera de salvarlo, ¿verdad? A lo mejor todavía tenemos tiempo para crear otra poción. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hecho de noche de repente? ¡No, no puede ser! ¡Ya está empezando! ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Es él! ¡Corre, Mauricio, corre! ¡Ay, Dios! ¡Jardes, no! ¿Por qué siempre fastidias todo? ¡Corre! ¡Ay, no! Vale, lo siento, lo siento. No quería hacer esto. ¡Oh, corre, Mauricio! ¡Te está pillando! ¡Madre vez! Tengo una idea, Mauricio. Ven, chígame. Vamos a escondernos de Dante a tu casa. ¡Oh, Jardes, ayúdame! ¡Oh, no! Vamos a morir, vamos a morir. ¡Eh, eh! ¿Un momento, qué? ¡Espera! ¡Eh, Mauricio, se está yendo bien! ¿Qué? ¡Oh, no, no! ¡Oh, esto es muy malo, esto es muy malo! ¡Eh, pero qué pasa, si ya se ha ido, ¿no? ¡No, idiotas! ¡Se está yendo al resto de casas de los aldeanos! Espera, ¿eso significa qué? Significa que va a intentar contaminar a todos los aldeanos que pueda. ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, espera un momento! A lo mejor Pablo podría ayudarnos. Podría convertir esta poción de corrosión en una poción de curación definitiva. ¡Ay, Jardes! ¿En serio piensas que vamos a poder hacer eso? Llevamos cinco días buscando la poción correcta y todavía no hemos encontrado nada. ¡Ya, ya, ya lo sé, vale! Pero quién sabe, a lo mejor modificando esta poción podemos encontrar lo que necesitamos. ¡Ay, la verdad es que no sé si este plan saldrá bien, pero no tenemos opción! ¡Exacto, exacto! ¡Tenemos que intentar buscar la curación! ¡Por favor, gente! ¡Dale like al vídeo para apoyarme en esta situación! ¡Necesitamos curar a ese maldito aldeano! Porque si no todos los aldeanos del reino morirán. Pablo, escúchame, lo hemos fastidiado, ¿vale? ¡Qué, no! ¡Tú lo has fastidiado! ¡Ay, sí, bueno! Lo que pasa es que sin querer he creado una poción que ha hecho que la enfermedad que tenía el aldeano de allí pues vaya un poquito más rápido. ¿Qué? ¿Cómo de rápido te refieres? Pues a lo mejor un mil por ciento más rápido. ¡Qué, estás loco! ¡Ya, ya, ya lo sé! Vale, pero necesitamos modificar esta poción. ¡Ay, ok! Vamos a ver, déjame pillarla. A ver, vamos a ver... ¡Eh, eh! ¡Un momento! ¡Tienes razón! ¡Esto podría curarle! ¿Qué? ¿En serio? ¿Hablas de verdad? Sí, pero obviamente en este estado no podemos hacer nada. Tenemos que buscar un objeto que pueda curarle. ¿Y de qué objeto estamos hablando? Podríamos mezclar ese objeto con esta poción, claro. ¡Exacto! Ese es el plan. Mira, recoge el objeto que tengo aquí detrás en el cofre. ¿Qué? A ver, ¿a cuál te refieres? ¡Onda! ¿Y esto es un corazón? Sí, pero no es cualquier tipo de corazón. Es un corazón de dragón con funciones curativas. ¡Oh, claro! Ahora solamente tendríamos que poner la poción por aquí y juntarlo con esto. ¡Y pumba! Eh, un momento, Pablo. No ha pasado nada. La poción tiene exactamente el mismo color. ¡No, idiota! Mira el nombre, mira el nombre. A ver si ha cambiado. ¿El nombre a qué te refieres? ¡Oh, es verdad! Ahora las letras se han puesto en un verde brillante. Y ahora se llama poción de viral, no de corrosión. ¡Oh, genial! Ah, seguramente con esta poción podamos curar a ese maldito aldeano parásito. Sí, pero esta vez te vas a encargar tú solo de curarle. ¿Qué? ¿Qué? Un momento, ¿no me vais a acompañar? ¡Ni de coña ha sido tu culpa! Sí, ahora te tienes que encargar tú. ¡Ay, vale, vale! Yo les curaré. ¡Oh, maldito sea! ¡Cuánta faena me dan! Pero bueno. Bueno, aquí ya tenemos esta poción. Vamos a tener que intentar buscar a ese aldeano parásito. Como ya hemos visto antes, se ha ido por ese lugar de la aldea. Así que vamos a tener mucho cuidado. Ya que en ese lugar se encuentran muchos aldeanos. Así que seguramente haya intentado meterle su parásito a alguno de ellos. Vamos a tener mucho cuidado. Tenemos que intentar sobrevivir. Así que muy bien. Vamos a ver. ¡Eh! ¡Oh, la mierda! ¡No! Espera, espera. ¡Ahí está! No, un momento. Ese no es el aldeano parásito que hemos visto antes. ¡Ay, Dios! ¡No! Ya ha empezado a parasitar al resto de aldeanos. Vale, vamos a intentar acercarnos con cuidado. Vamos a curarnos por aquí detrás, ¿vale? Vamos a intentar encontrar al aldeano original. Ya que creo que si lo curamos a él podríamos curar al resto. Así que mirad. Vamos a venir por aquí. ¡Oh, Dios! Vale, vale, mirar, mirar. Creo que el aldeano de allí al fondo es el... ¡Ah! ¡Ay, Dios! Como gritan. Creo que el aldeano de allí al fondo es el nuestro. Así que vale. Vamos a tener que intentar acercarnos a él con mucho cuidado. Entonces le tiraremos esta poción. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, mierda, mierda, mierda! ¡Tiene muchos parásitos al lado! Vale, vale, esperar, esperar, esperar. ¡Ay, fuck! Son demasiado rápidos. Vale, vale, vale. Un momento, un momento. Tenemos que intentar colocarnos ahí. Tenemos que intentar colocarnos bien. Y tirarle esta poción. Vamos, parásito. Ven aquí, ven aquí. De hecho, tengo una idea. Voy a intentar reunirlos a todos. A ver si así podemos curarnos a todos. Muy bien, ahí está. ¡Tomar! Eh, un momento, ¿qué? No, no ha pasado nada. ¡No, no, 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 no! ¡Esto he curado! Eh, ¿qué, qué? ¿Un momento? ¡Oh, genial! Muchas gracias, que lo pasa. ¡Me has salvado! ¿Os habéis curado? Oh, sí, sí, sí. Por supuesto, os he salvado de nada. Pero espera, ahora que lo pienso. Tú también fuiste el que hizo que me convirtiese en eso, ¿verdad? ¿Qué? Eh, yo... No, 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 no. No, a lo mejor son cosas de tu memoria. A lo mejor cuando te has convertido ha hecho que se te distorsione o algo así. ¡No, espera! De hecho, sí, por tu culpa me convertí en ese bicho. ¿Qué, qué, qué no? ¿Qué no? ¿Os estáis volviendo locos? ¡Ah, los vas a pagar al león o si no por él! ¿Qué, qué? Oye, chicos, que yo no he sido, de verdad, que yo no he sido... ¡Ah! ¡Ay, por favor, no me hagáis nada! ¡No me hagáis nada! ¡Que ha sido sin querer! ¡Ay, gente, gracias por ver el vídeo que tenéis otros que tenéis que ver ahora mismo! ¡Por favor!